Oye, le doy Le doy, le doy No puede ser hermano Eh, haces tiempo que no subes videos Que me hayan matado Ey, que pasa chavales, estamos aquí en un nuevo video En una nueva reacción En el canal de Markstyle Y estamos aquí con Moreno Real Action Moreno en la casa Moreno Mundo Moreno 10.000 canales Chavales Hoy vamos a reaccionar Y bueno, volvemos a tope Hoy vamos a reaccionar A Así de bello es México Hemos hecho la primera parte en el canal del De... ¿De qué canal? Porque ya me he perdido Encierro los besos Moreno en la casa Te timo, te timo Moreno en la casa Hemos subido la primera parte en Moreno Reaction Así que podéis ir a verlo ahí Y nada, vamos a ver la segunda parte aquí ¿Vale? Así de bello es México Estábamos viendo paisajes, ciudades, pueblos mágicos Un montón de cosas ¿Vale? Y nada, vamos a seguir viendo el video aquí Y espero que lo disfrutéis Y acordaros de seguirme en Instagram Y de pedirme recomendaciones por ahí ¿Vale? Lo tendréis en primer link de descripción Y ahora sí que sí, vamos con ello Eh... no grabado pantalla y Cano Nooo... 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 Es invento mexicano Aquí ya tenemos vídeo, ya tenemos pata Aquí raccamos donde sea Invento mexicano, Jetsuke Esto me recuerda a los a los hoteles o moteles que una vez reaccionamos ¿Cómo se llamaban? No, ¿cómo se llamaban esos? Haciendas Ibamos a montar fiestas ahí con mexicanos en verdad con los escritores No, no, me iba a casar ahí Con la metle Con la metle Ya lo estoy viendo Un saludo, un saludo Un saludo, un saludo Buah, corrantes, va para arriba Va para arriba Y yo también, con ello Vamos de la mano, de la mano Nos damos un besito Buah Hostia Chavales ¿Qué tal hace tiempo que nos grabamos? No, yo tenía ganas de verlo No, 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 si Bueno, con un vídeo tranquilo Me lleváis a poner el marquito ahí, ahí sí que la liamos Ahí sí que... Buah Buah Un pájaro No parece, parecía que eran hojas y todos los árboles Pero no, son mariposas, eh Mariposita No, 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 la calidad está guapa Mi puta, que fue ya la pantalla con una... El que fue ya la pantalla es que una... Joder Ay mi madre El becho Ay mi madre Sabana, sabana Chavales, ¿Varías directo, eh? No lo sé, no lo sabes. No creo que no. Atentos a Twitch porque... ¡Bua! Me locura. En Twitch también reaccionó a un vídeo de este tipo. ¿Soy reaccionó? Bueno, yo soy reaccionó a un vídeo de este tipo. Solo jugar y tal, así que lo recomendamos, ¿vale? Ya que muchas veces, pues, YouTube, pues, lo bloquea ciertos vídeos y tal. En Twitch pasa una tranquilidad, ¿sí? Ahí está. Plataforma volada siempre. No hay que nombrarla. No hay que nombrarla de cuatro veces ya. Oye, tiene poca visita hasta el vídeo, 13.000%. No, no, se merece más, se merece más. Yo he visto vídeos de paisajes con menos visitas, o sea, con más visitas y menos calidad, la verdad. Y menos calidad. ¿De qué estados son esos paisajes y todo? Que la gente lo ponga en los comentarios. Ha salido bastante en Monterrey, Ciudad de México. Pero hay muchos que no lo conocemos, claro. Por ejemplo, esta zona, nieve, luego desierto, ha salido. Flipa, ¿eh? ¿Verdad? ¿Esto se parece mucho a Andorra? ¿Se a Andorra alguna vez? De pequeño, ¿qué te parece? Paraíso fiscal. ¿De pequeño? Bueno, no, hace cinco años usáis que fue Andorra, creo. Vaya, moncada. Yo he dado años para llevarlo. Te he timado. ¿Vaya, moncada? ¡No tengo que tenerla! ¡Está muy ardiente ya! ¡Ey! Crea una sección donde voy a conocer México en la tendrías que hacer tú también navegando por Google Maps por las calles... Conociendo México Es más, luego voy a grabar otra parte contigo Conociendo México de Google Maps Nos vamos a México Más bien... Un instante de los venidos Empieza por Ciudad de México Luego, luego haremos otra parte ¿La hacemos luego? Sí Luego, atentados precisamente Google Maps se vendrá, es Google Maps igual Miremos a hacer algo a pasar Tanto bueno, ojito En el otro estadio, chaval Eh, hay un vídeo de estadio Me imagino que está muy guapo, eh Tenemos que ver un vídeo del top 10 estadios Es una locura. Es muy loco. Y había otro... México contra Argentina Estadios... México... Se lo vean, se lo vean Pero sí, si viene fuerte el fútbol, eh Yo estoy bien empezando a ver partidos Estoy empezando a ver... A meterme en el fútbol mexicano No... Y puedes a la otra pata... Está muy bien A la gente yo le gusta bastante el fútbol Y me gusta... Ya está, salemos ganando el mundo ¿Ojo? Es porque es Marrocos, hermano Sí... Marracais, parece, ¿no? Sí... Sí... Flaco, eh... A ver... Puchillo roca Buah... Buah... Esto me recuerda a Maya No, había otro tren El tren Maya es el que recorría a Portugal No, había otro tren Más de ese rollo Que era que ayudaban a los pobres Pasaban a los inmigrantes Y les tiraban comida en mi caso Ya ves Buah... Eso está guapísimo, eh Lo tienes que reaccionar en mi caso Está tupe guapo En tu comentario Todo bien, vale Hermano, lo veis y te desmayas, compadre Las patrones Esa es Las patrones ¿Qué es? Eh... Mira, mira, mira He hecho un tren como estos Ahora no se lo digas Que lo reaccionas Ah, que lo reaccionas, ok Bueno, solo te digo En ese vídeo, México demuestra una vez más Que son los países más solidarios Sí Ya te acabo de dar otra pata Con esta frase Madre Diez camas Madre Más patas No, pero... Marc, tienes que volver a enseñar el canal, eh Yo vuelvo a tope, a tope Yo vuelvo a tope A tope, eh Porque tengo que volver a pillarle el rollo, ¿sabes? De las reacciones Bueno, esto es porque también es un vídeo tranquilillo Viendo paisajes Viendo... Ciudades Viendo cosillas, ¿no? Hola, hermanito Vale, luego arreglamos Google Maps, ¿no? Luego hacemos Google Maps Luego Google Maps Para tocar el palmiro O palmiro y luego para tocar el vídeo O palmiro y luego para tocar el vídeo La cosa vamos a grabar bastante No es complicado que venga o que yo vaya y valorar estos videos Solo pedimos un like, que lo apoyéis, que os veáis el video Ya está, eso ayuda, eso ayuda gente, ya sabéis Eso ayuda que sigamos grabando Y activar la campanita Chavales, de verdad, ayuda muchísimo Si no, YouTube no recomienda nuestros videos No los veis Si activáis la campanita, ya está, chavales Somos muy pesados los YouTubers, pero es que es así, chavales Muchas veces la transformaba como bike Es lo que tiene, Paquito A veces me como un dono y lloro Pero bueno, es lo que hay, tío Uy, ojo este, eh Ojo, nada más, eh No es para Blas, no me ha recatado Luis, vale ¿Cómo es? No me acabamos, no, ok Dos, cuatro Lo acabamos, lo acabamos, sí, sí ¿Qué te tramita esto? Una tranquilidad, ganas de viajar No sé Hola ¿Qué he visto, eh? No, nunca lo he visto, esto, eh ¿Qué es esto? ¿Muises? Seguro que tiene algún nombre así, de algo antiguo, de alguna época antiguo, así Y dale, dale, compá En verdad, los vídeos de paisajes me cuesta reaccionarlos, eh Son vídeos que no... Que son para ver y ya está En verdad no tienes que comentar nada, ¿sabes? Ves los paisajes y salgo No lo veis, te cae a otro mundo Mamito Mamito Trabajados, estos planos, chavales Muy bien trabajados Márnero What? Ah, vale, vale, me pensaba que el agua se juntaba con eso y estaba flipando, digo, no puede ser Era una cascada detrás, lo que no había cogido el plano bien, tío Fetado, tacado Mira, una vez, en una de esas, en casi, me mató, ya Sí Me tiré Eh, rocé, me salió sangre del pecho, lo rocé la piedra No, no, no Pero porque me mató Fue, chavales, fue mi primo que me hizo el lienzo, tírate, tírate Y yo me tiré y me rocé el pecho, esto, madre mía Que no me habéis visto este mal, mi madre, este vídeo, me revienta No te estoy en el tonto, ¿qué? No dije nada para no preocuparlo, ¿sabes? Pero vamos, ya te puedes hacer la idea Por un momento, nada Y con su hijo Tú, y a la mitad Mira, yo y mis patas perseguiendo Moreno, moreno Vaya bestias Estos hímenes están muy guapos, imagínate que tú estás ahí, me dios la boca para ellos No, de verdad Me enfocas, me enfocas Me enfocas, me enfocas ¿Sí? ¿De qué? ¿Los focas? Oye... Los mariscos, ¿eh? No, no, los peces Sí, te da fobia Había una fobia de más... ¿Qué, oye, sí? ¿Qué pasa? Nunca voy a play, voy a... Me hice una cama Te loco No, 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 no lo ha estado pescando Así de bello es México Y nada, tío, es un vídeo para estar chill Para relajarse, para ver los paisajes Y poco más, en verdad, a mí me ha gustado bastante Está bien, está bien Este vídeo la verdad que no me sorprende Porque ya sabemos que México tiene de todo Y tiene muchos paisajes súper bonitos Así que muy guapo Muy guapo el vídeo, chavales Apoyadlo con un pedazo de like si os ha gustado Y nada, pedidnos más recomendaciones aquí abajo en comentarios Y decir de qué estado sois vosotros Y dónde nos recomendáis ir primero Cuando vayamos a visitar México El año que viene, porque claro, este año ya no se puede Este año ya no se puede Pero bueno, chavales, aquí nos despedimos Espero que os haya gustado el vídeo Espero que lo hayáis disfrutado del corazón Y nos vemos en la siguiente reacción ¡Veo, chavales! ¡Bum, te robo, te robo! ¡Aquí está bien, aquí está bien! ¡No, policía! ¡Ah! ¡No le he hecho un perrito! ¡Aaah! Tu mujer se desespera Cuando la pongo en espera Me dice que es lo que espera ¡No le he hecho un perrito! ¡No le he hecho un perrito! ¡No le he hecho un perrito!